Cecilia, vamos a ir a Brasil. Una información lamentable, un episodio que sucedió en la jornada de ayer en el oeste de San Pablo. Así es. Un niño, porque podemos decir un niño, un joven de 16 años que sufrió bullying y a raíz de esto, con un arma, mató a personas. Esto ocurrió en un colegio allí en Sao Paulo. Este niño que, según sus familiares, su madre, decía que hacía varios tiempos venía sufriendo episodios de bullying, no solo verbal, sino también físico. 16 años, el adolescente que abrió fuego en la jornada de ayer en una escuela de la localidad de San Pablo, en el oeste de San Pablo. Los agentes tuvieron que intervenir en el lugar y según la prensa local, el ataque ocurrió luego de que este adolescente, que vestía uniforme escolar, ingresó durante la mañana a la escuela. La escuela es la estadual Sopo Pemba, en la zona oeste de San Pablo, y sin más, Cecilia, empezó a dispararse. El agresor fue detenido más tarde por la policía, que también retuvo el arma utilizada, así lo confirmó el gobierno. Aunque no se oficializó el motivo del ataque, indicó que, como decíamos recién, había sido víctima de bullying. Claro, eso trascendió por la familia del joven de 16 años. Su mamá pudo hablar y decir que había sido agredido y los estudiantes habían filmado también uno de los episodios en el que lo golpearon en el aula. O sea, es que en Brasil, al igual que como sucede en los Estados Unidos, es cada vez más frecuente este tipo de situaciones. Es más, hace unos días, en octubre, otro adolescente fue asesinado y tres fueron heridos en un ataque con un cuchillo cuando salían de clases en una escuela del estado de Minas Gerais, en ese caso, en el sudeste de Brasil. Hay una gran preocupación, de hecho, el propio presidente Lula ha hecho declaraciones en relación a estas cuestiones de los incidentes, más que incidentes, asesinatos, que se están produciendo en distintas escuelas brasileñas. Un joven de 16 años, entonces, irrumpió, aparentemente, según trascendió, sería víctima de bullying en una escuela estadual en el oeste de San Pablo y asesinó a una persona y dejó a tres chicos que resultaron heridos. Ahí estamos viendo la escuela. Esto que estamos compartiendo es lo que sucedía ayer. Estamos en las inmediaciones de la escuela con estas cámaras de Canal 26. Mucha preocupación, mucha preocupación en Brasil por la reiteración de estas situaciones. Esa es la escuela.